El Número 1 Vamos, y arrancamos con ellos que van a tener un fin de semana hermoso Sí, Laggy se va en algún momento después lo voy a dejar Vamos con los arianos 21, 86 y 10 Vienen mal en la salud, mal en el amor y bien en el dinero sin sexo los arianos y con viajes al menos para este fin de Qué lindo que te toque luz verde en viernes Fin de largo Sí, tenés razón Tauro, 95, 29 y 72 En la salud, pulgar para arriba En el amor, así, pulgar para abajo Dinero luz verde, sin sexo y también va a viajar el taurino Así que vamos todavía Sigue el signo de Géminis 18, 40, 54 3 por 2, mira, bastante bien Salud bien, amor bien No va a haber platica Pero sí va a haber sexo, aunque no va a haber viaje para hoy A ver, Evelina, a ver, Evelina Los cancerianos, 85, 72, 17 Un día para olvidar Lo único que tiene como buen doctor va a ser salud Sí, sí, es medio El resto todo Sin amor, sin dinero, sin sexo ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura esto? Lo del dinero Hasta el domingo Lo del dinero te lo podemos solucionar Lo otro, arregláte los otros Vamos con Leo 75, 44 y 60 Bueno, está un poquito mejor que el doctor Va a haber salud y por lo menos te va a acompañar el amor este fin de semana Eso es lo importante Pero luz roja en el dinero Sin sexo también y sin viaje, Flor Bueno, bueno ¿Qué va? Tenemos acá, Pepe Tenemos amor, Flor Vamos ahora a Virgo 37, 91, 01 Salud, luz verde Amor, luz roja Dinero, luz verde Sexo, luz roja Viajes, luz verde Una y una Ahora nos mudamos a los Librianos 25, 57 y 82 Un 3 por 2 para ellos Porque no van a tener salud ni amor Pero va a haber plata, va a haber sexo Sin viaje, pero bueno Es lo que hay Libra Está contento, Autito Scorpio, un gran día para ellos 45, 82, 74 Mira, arrancan muy bien con la salud El amor y el dinero Y el sexo en este fin de semana Largo Aunque no van a viajar No se van a ir a ningún lado Pero bueno, van a tener de tuti Nos vamos ahora al siguiente signo Sagitarianos 88, 96 y 27 Luz verde en la salud En el amor no Van a estar ahí medios medios Pero van a repuntar en el dinero y en el sexo Sin viajes Capricornianos 50, 91 y 46 Salud, pulgar para abajo En el amor venimos bien Sin plata y sin sexo Pero bueno, es fin de Así que vamos a viajar Ah, buen viaje Vamos a viajar hoy Buen viaje Acuario Vamos con el 77, 20, 09 A ver, a ver También una de cal y una de arena para vos Lagarto Venís bárbaro en la salud Este fin de no va a haber amor Sí va a haber plata Sin sexo Lagarto Ni amor ni sexo Lagarto No se va hoy de viaje Pues se va de viaje Pisis, 31, 16, 54 Vamos En la salud Venís bárbaro Vaquita por fin En el amor pulgar para abajo Encima seguimos sin plata Pero va a haber sexo y viajes Así que excelente Y con qué vamos a pagar todo eso Para todos los signos del zodíaco Lagarto Así culminamos A ver Numerólogo de hoy Bueno, muy bien Muchas gracias Saludos para el querido numerólogo